la mayoría de nosotros hemos mirado las maquetas verdad aquí tenemos como ejemplo esta maqueta que es un arquitecto una maqueta es por ejemplo un fraccionamiento pero en miniatura o un estadio o un edificio cualquier construcción que va a ser un arquitecto lo va a hacer en miniatura y a esto se le llama maqueta y las maquetas están hechas a escala al igual que están las maquetas están estas fotografías y como puedes observar la fotografía 1 y la 4 son semejantes vamos a suponer que agarramos esta fotografía y la vamos a poner encima de la número 4 luego te vienes a esta esquinita y le empiezas a arrastrar el mouse y esa fotografía se hace más grande está creciendo en las mismas proporciones tanto horizontal como verticalmente en cambio la fotografía número 2 si te fijas tiene la misma altura pero no tiene lo mismo de largo esta está mucho más larga y la 3 está al revés es un poco corta pero está muy alargada y como puedes observar los picos del cerro se miran muy pronunciados no son igual que la 1 y que la 4 las cuales si están en proporción de la siguiente figuras cuáles están hechas a escala en este caso en la figura a y la figura e como puedes observar un segmento de la figura a en la figura e son dos segmentos quiere decir que la razón de semejanza es de 1 a 2 y como podemos apreciar la figura e tiene el doble de medida que la medida a por ejemplo este segmento mide 3 en a si tú multiplicas 3 por 2 son 6 y si tú cuentas los segmentos en c tiene 6 aquí lo comprobamos 1 2 3 4 5 6 segmentos está la figura c se parece a la figura a tiene un segmento 1 y 1 pero chécate esta línea tiene 4 segmentos no tiene 3 esta figura ve como puedes apreciar tiene 2 segmentos al igual que e pero chécate bien estos segmentos de v están cerrados no están tan abiertos como en la figura a y la figura e ahora bien la figura de también son dos segmentos 2 2 2 pero chécate este de lado solamente tiene un segmento por eso la figura de no es similar a la figura a la única que es similar es la figura e argumenta tu respuesta porque la figura a y la e son similares bueno son similares porque tienen la misma forma y las dimensiones su escala es de 1 a 2 en tu cuaderno traza dos figuras a escala de la figura a y otras dos de la figura b bueno aquí por espacio yo solamente voy a hacer la figura a aquí lo voy a hacer en tamaño normal y luego lo voy a hacer al doble al doble la estoy poniendo del lado izquierdo y la voy a poner a la mitad del lado derecho algo que yo les puedo recomendar también de que tú digas oye yo quiero que también aquí sea de un segmento 1 1 así como lo estoy haciendo yo mira también dice un segmento 1 1 1 entonces que lo que hice escala lo que hice escala fueron los cuadrados este cuadrados este cuadrado mide un centímetro es de 1 por 1 cuando yo hago la réplica este cuadrado lo hago de 2 por 2 y si te fijas voy a trazar exactamente igual que la figura a original pero mi cuadrado es más grande lo hice al revés con la figura número 3 aquí si por ejemplo en la original es de 1 por 1 en este es de medio centímetro por medio centímetro para que esté hecho también escala a la mitad en caso de que tú digas no sabes que es mucho trabajo o me hago bolas bueno no batalles si aquí es 1 aquí tú vas a tomar 2 cuadrados sería 1 2 sería hasta aquí verdad y luego 2 1 2 hazlo como tú quieras el chiste de que hagas el segmento uno más grande y otro más pequeño enseguida tenemos la figura del gato este lo tengo en rojo y es el original al lado izquierdo lo estoy haciendo al doble al lado derecho lo estoy haciendo a la mitad porque aquí te lo están pidiendo te dicen que la figura f o sea la de la derecha los segmentos deben de medir el doble y en la figura g los segmentos deben de medir a la mitad aquí como ya les había explicado mira aquí te dice que son dos segmentos verdad 1 2 yo también estoy haciendo diferente lo que hago diferente es el tamaño de los cuadritos si aquí es de medio centímetro aquí lo hago de un centímetro y mi gato lo voy a hacer exactamente igual que tengo en el original pero como mis cuadros son más grandes son al doble mi gato va a estar al doble y aquí lo hago de un cuarto de centímetro para que mi figura quede a la mitad de la original porque les digo de un cuarto porque este cuadrito mide medio centímetro si este es un medio este sería un cuarto si este es un medio el de la derecha sería un entero o sea un centímetro completito inciso a cuál es la escala de la figura g respecto a la figura original el de la g a la original es de escala de uno a dos porque este g está hecho a la mitad del original inciso b cuál es la escala de la figura f respecto a la figura original la escala es de dos a uno todo está hecho al doble o sea el original es el doble de la figura g pero el f es el doble de la figura original nos vamos a los siguientes incisos inciso a cuál es la razón de semejanza de g a f y de f a g mira de g a f es de 1 a 4 y de f a g es al revés es de 4 a 1 nos vamos arriba las figuras mira aquí tenemos la figurita de g a f es de 1 a 4 y de la figura f a la g es de 4 a 1 porque es de 4 a 1 si era el doble del original es que mira si tenemos el original y este es el doble y aquí el original es el doble del más pequeño quiere decir que los extremos son de 4 a 1 y de 1 a 4 vámonos por ejemplo de derecha a izquierda aquí tenemos 2 más 2 son 4 por eso decimos que la razón es de 1 a 4 y de 4 a 1 considera los siguientes polígonos semejantes y completen la tabla al primero vamos a contar los segmentos mira aquí arriba viene 1 2 3 vienen tres segmentos aquí viene 1 2 3 4 5 6 vamos a contar los segmentos verticales y los horizontales de aquí de arriba en el siguiente tenemos 4 por 2 en el j tenemos 2 por 1 en el k tenemos 3 y más o menos 1.7 en l tenemos 7 por 4 ahora esta información nos sirve para llenar la siguiente tablita la figura original con la reproducción que va a ser j h y j nos vamos a la h y la j vamos a tomar en cuenta el segmento de arriba que es 3 y 1 si te fijas la razón de semejanza es de 3 a 1 si aquí tienes 6 en j vas a tener 2 porque vas a dividir entre 3 6 entre 3 es igual a 2 3 entre 3 es igual a 1 por eso les digo que la razón es de 3 a 1 esta información la vamos a poner aquí la razón de la original a la reproducción es de 3 a 1 y de la reproducción a la original simplemente vas a invertir los números es de 1 a 3 ahora nos vamos h y nos vamos a la h y la y aquí vas a tener 3 y 2 lo que vas a hacer es que vas a dividir 3 entre 2 o 6 entre 4 aquí vamos a dividir 3 entre 2 3 entre 2 es igual a 1.5 quiere decir que la semejanza es de 1.5 a 1 y de la reproducción a la original es al revés de 1 a 1.5 acuérdense que en el primer cuadro vamos a poner un número y en el siguiente lo vamos a poner esos mismos números pero al revés nos vamos con L y K L y K aquí vamos a tomar el lado vertical este que tenemos a la izquierda de 7 con K este que tenemos a la izquierda con 3 vamos a escribir 7 entre 3 7 entre 3 es igual a 2.3333 por lo tanto la razón de semejanza de la original a la reproducción es de 2.33 a 1 y de la reproducción a la original es de 1 a 2.33 seguimos con la figura y K nos vamos a la I y la K ahora vamos a tomar como este es 1.7 mejor tomamos este 4 y 3 dividimos 4 entre 3 es igual a 1.33 así es que la razón de semejanza de la original a la reproducción es de 1.33 a 1 y de la reproducción a la original es de 1 a 1.33 por último L y H nos vamos a la L y a la H aquí vamos a tomar 4 y 3 los segmentos de arriba y de arriba dividimos 4 entre 3 es igual a 1.33 por lo tanto la razón de semejanza de la original a la reproducción es de 1.33 a 1 y de la reproducción a la original es de 1 a 1.33 en el recortable número 2 de la página 273 van a encontrar una figura como la siguiente y van a hacer lo que se indica inciso A recorten cada una de las piezas y repártanlas entre los integrantes del equipo inciso B cada uno trace su figura o las figuras que le corresponden de tal manera que el lado que mide 4 centímetros en su figura debe de medir 3 centímetros o sea que van a dividir 4 entre 3 es igual a 1.33 para que la semejanza sea de 1.33 a 1 inciso C cuando todos hayan terminado armen el rompecabezas en caso de que las piezas no embonen analicen que sucedió y corrijan aquí vamos a tomar en cuenta esta información la razón de semejanza vamos a considerar un número X cualquier número ¿verdad? ¿a qué nos referimos con número? es la longitud de cada línea por ejemplo si esta línea mide 4 centímetros aquí sería X ¿verdad? porque es una línea X aquí si la línea mide 6 va a ser representada por X y ese número X lo vas a dividir entre 1.33 por ejemplo si esta mide 4 vas a dividir 4 entre 1.333 y te vas a dar cuenta que ahora la nueva medida es de 3 así como te lo están pidiendo aquí dice que la original mida 4 y la que vas a reproducir mida 3 centímetros ahora bien si la siguiente línea mide 6 centímetros divide 6 entre 1.33 ahora la nueva medida va a ser de 4.5 esta línea va a ser ahora de 4.5 ya no es de 6 esta línea siguiente es igual que la primera la original media 4 ahora va a medir 3 esta otra línea mide 8 centímetros divides 8 entre 1.333 la nueva medida va a ser de 6 la siguiente línea mide 2 centímetros mide 2 entre 1.33 es igual a 1.5 1.5 va a ser la medida de esta línea esta otra estas que vienen en el centro también van a medir 1.5 después de que termines de medir vas a recortar y te va a quedar la figura así como esta que tengo yo aquí ¿cuál es la razón de semejanza el rompecabezas que hicieron respecto al rompecabezas de su material recortable? va a ser de 1.33 a 1 repita la actividad anterior con el rompecabezas que se encuentra en la página 275 ahora harán una ampliación de manera que el lado que mide 4 centímetros ahora va a medir 5 centímetros esta es la medida original ¿verdad? 4 centímetros ¿qué es lo que vas a hacer? lo mismo que hiciste en la anterior vas a dividir la nueva medida que va a ser 5 5 entre 4 es igual a 1.25 quiere decir que lo vas a ampliar 1.25 la medida original aquí tenemos una medida X esa medida X la vas a multiplicar por 1.25 para que tengas la nueva medida por ejemplo esta línea que mide 4 vas a multiplicar 4 por 1.25 la nueva medida va a ser de 5 si esta línea mide 8 multiplicas 8 por 1.25 la nueva medida va a ser de 10 si mide 2 multiplicas 2 por 1.25 ahora va a medir 2.5 si mide 4 vas a multiplicar 4 por 1.25 es igual a 5 esa línea ya la tenías aquí arriba de esta forma yo te estoy poniendo ya la medida anterior y la nueva medida te la estoy poniendo en color naranja ya para cuando termines te va a quedar de la siguiente forma inciso A ¿cuál es la razón de semejanza del rompecabezas que hicieron respecto al rompecabezas de su material recortable? el original mide 1 la ampliación va a ser de 1.25 inciso B además de los lados ¿qué otro dato se requiere para trazar las figuras semejantes a los romboides de este rompecabezas? para estos romboides también vamos a necesitar la medida de los ángulos para eso van a tomar su transportador y van a medir los ángulos de cada romboide considera los siguientes polígonos para completar la siguiente tabla a ver nos vamos a la tablita nos están dando los polígonos originales que van a ser los más grandes y vamos a buscar ¿cuál es su polígono semejante? nos vamos hacia arriba tenemos el polígono M que es semejante al polígono V como puedes apreciar son rectángulos y el rectángulo M es más grande que el rectángulo V enseguida tenemos esta estrellita esta estrella Q es semejante a la estrella que tenemos en X tenemos un cuadrado N que es similar al cuadrado W aquí no te vayas a confundir es un cuadrado simplemente que lo giraron un poco luego tenemos este pentágono O y tenemos el pentágono U que es más pequeñito por último tenemos el rombo P que es semejante al rombo T ya tenemos los más grandes y tenemos también los más pequeños y aquí vamos a completar la tabla M es igual que la V N con W O con U P con T Q con X ¿cuál es su argumento? el argumento es el siguiente todas las figuras originales son más grandes y tienen los mismos ángulos y las mismas formas pero están reducidas proporcionalmente aquí como puedes apreciar todas las figuras originales son más grandes y las reproducciones son más pequeñas son más pequeñas en una proporción semejante considera los dos polígonos de la derecha son semejantes estos polígonos no son semejantes argumenten su respuesta mira el ancho es igual pero el largo es diferente el largo del segundo polígono es el doble de lo largo del primer polígono considera los dos polígonos de la derecha son semejantes estos polígonos tampoco son semejantes la primera figura tiene diferentes ángulos la figura número 2 todos sus ángulos son rectos y miden 90 grados dos argumentos respecto a los polígonos de la actividad número 3 son los siguientes inciso A son semejantes porque los lados del rombo miden el doble de los lados del cuadrado la razón de semejanza es de 2 a 1 aquí tienen razón es el doble de lo que mide esta línea del rombo a la línea del cuadrado inciso B no son semejantes porque aunque sus lados son proporcionales los lados uno miden el doble del otro pero sus ángulos no son iguales son diferentes ¿con qué argumento están de acuerdo? yo estoy de acuerdo con el argumento B porque el cuadrado tiene sus cuatro ángulos rectos ya sabemos que los ángulos rectos aunque no los midamos ya sabemos que son ángulos de 90 grados en cambio el rombo tiene dos ángulos iguales uno arriba y uno abajo y otros dos iguales uno a la izquierda y otro a la derecha como puedes apreciar tiene dos medidas diferentes de ángulos cuando el cuadrado solamente tiene una medida considera los siguientes polígonos aquí vas a observar todos estos polígonos y con eso vas a contestar los incisos inciso A ¿cuáles polígonos son congruentes con el polígono A? los que son congruentes es el número 3 y el número 5 ¿por qué decimos que son congruentes? porque sus lados miden lo mismo por ejemplo este lado del polígono A es este lado del polígono número 3 y este lado del polígono número 5 y si tú tomas una regla y los mides te vas a dar cuenta que todos sus lados miden exactamente lo mismo inciso B ¿cuáles polígonos son semejantes al polígono A? ¿a qué se refiere con semejantes? se refiere a que se parecen los que se parecen aunque unos estén más grandes y otros más pequeños recuerda que se parecen ¿verdad? y los que se parecen son el número 1 2 4 6 y 7 nos vamos aquí arriba mira el que sí se parece es el número 1 está un poquito chiquito pero sí se parece al igual el número 2 el número 4 el número 6 y el número 7 el que no se parece es el número 8 ¿por qué decimos que no se parece? porque mira estos lados el de abajo y el de la izquierda son lados muy puntiagudos por eso estamos descartando el número 8 tracen lo que se indica un polígono congruente con el polígono B ¿a qué se refiere con congruente? que mida exactamente lo mismo y aquí lo vamos a comprobar tomamos el polígono y lo vamos a embotrar aquí arriba como puedes observar mide exactamente lo mismo por eso decimos que es congruente ya dibujamos el primer polígono ahora nos dicen un polígono semejante al polígono B cuya razón de semejanza sea de 1 ¿a qué se refiere con eso? mira se refiere que si esta línea mide 3 centímetros en la réplica también va a medir 3 centímetros si aquí mide 1 aquí también 1 si aquí mide 5 aquí también 5 quiere decir que todos sus lados deben de medir exactamente lo mismo porque la razón es de 1 a 1 y aquí lo comprobamos tomamos este polígono lo ponemos encima y nos damos cuenta que es exactamente igual al polígono B tiene la misma semejanza y la semejanza es de 1 a 1 inciso A ¿cómo son entre sí los polígonos que trazaron? son iguales estos dos polígonos nuevos que hicimos son exactamente igual al polígono original que es el B inciso B anoten sus conclusiones bueno la conclusión es la siguiente al trazar figuras semejantes 1 a 1 también son congruentes porque miden exactamente lo mismo comenta si los polígonos 3 y 5 de la página 64 son semejantes congruentes o ambos respecto del polígono A mira si son semejantes y también son congruentes nos vamos a ir a la página 64 y vamos a revisar los polígonos tenemos el polígono A con el 3 y el 5 como puedes apreciar son semejantes porque se parecen y son congruentes porque miden exactamente lo mismo todos sus lados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!